Marta, ¿qué querías decirles? Que quiero mucho a Nayar Que se suscriban Ah, claro, sí Es lo más importante Hola, colegas Nada, iba andando por la calle Y me he encontrado aquí a dos fans del canal Lo más normal del mundo No, mentira Estamos en Edipurgo, y Marta, ¿qué venimos? A ver a mi novio A ver a su novio, que se llama... Nayar Pues eso, que volvimos a ver a Nayar A ver Ari, cuéntanos ¿Qué decías el puente? Este puente se llama North Bridge Que conecta la zona vieja Que es esa de ahí Y la zona nueva, que es donde vivían todos los ricachones Ah, muy bien Y Gonzaga Rowling tiene una casa en esta calle Que es Princess Street, que es donde están todas las miembros Ella, guía turística Saluda a los fans de la guía turística A ver, Marta, ¿qué dices? Que soy muy rata Que eres muy rata Soy muy rata Es que Marta no quiere entrar a la toso Es que si no... A la botfone A la botfone Que si no sale con un iPhone nuevo Opa, imagina Real ¿Dónde vamos a comer, Marta? ¿Dónde vamos a comer, Marta? ¿Dónde vamos a comer, Marta? O sea, vale, hamburguesas y patatas O sea, que hay más típico que eso Típico, entonces Oye Como tiene que ser Y punto ¿Qué vamos a pedir? Vamos a compartir las patatas y la bebida Porque somos así hermanas Bien, Marta, la has pillado, ¿no? Eso Vamos a pedir... Eso vamos a pedir Vamos a pedir un echiran para comer, gracias Echiran con patatas y ketchup Marta, explicarles la reacción que has tenido a todos nuestros fans Básicamente grita un poquito A que es medio de los palos Y quién es este? Mi novio Míranos, aquí somos lindos El cabezudo Pero mira, tiene uno es como precioso, ¿eh? Real, eso es verdad, ¿eh? Es verdad Marta, ¿qué te has comprado? Va, me compré una libreta maravillosa A ver, enséñalo Maravillosa Es Harry ¿No va a ser Harry Styles, no? ¿Cómo que va? Apenitas Yo quería una, pero no había más Cuando te pegas tres horas de vuelo para venir a Primark ¿Cuál te gusta a ti, Ari? La de Slytherin Yo sé que es Slytherin Mi mío ¿Tú de qué eres, Elena? Buah, no sé No lo tiene claro Yo soy de la Mendez Army ¿No has hecho el... ¿Qué te pasa, Ari? No, no, no vea esto ¿Sabes esto? ¡Qué genial! ¡Pérala la otra! Pero que esto es bordado ¿De dónde venimos? Del Primark ¿Qué hemos comprado en Primark? Muchas cosas Aquí un buen edredón Un buen edredón Y yo me he comprado una manta de sirena ¿Te la saco? Porque why not Sí, sí, te saca ¿Por qué no? Así Así Aquí las más gitanas Ella la sirena, ¿vale? Elena, ¿qué te vas a comprar? Unos pantalones Porque Topshop da la vida, ¿no? Porque Topshop es genial Y los pantalones de Topshop son lo puto mejor O sea, no me pagan para decir eso, pero es real El buen póster El buen póster El porno póster ¿Vale? Porque eso es porno En mi casa eso lo llaman porno, ¿vale? Mira, hace porno póster A ritmo de malo Luego tenemos por aquí también A Harry haciendo un poco más el porno Aquí Podemos admirar Y luego estas que son cookies Así Todo bien Mira, mira Estamos viendo ya Analizando Os voy a presentar Qué hacemos las fans Antes de un concierto Que es analizar Qué merch vamos a comprar ¿Vale? Clarísimamente Creo que Elena Se quiere gastar unos ¿Qué? ¿Cien pavos? ¿Cien pavos? No pavos Pound Pound Que es más Está aún peor Exacto Yo tengo esta de aquí Que es maravillosa Os la recomiendo Sobre todo con unos mountains Aquí yo Haciendo propuestas Sobre todo con unos Mam jeans Pero puesta así Outfit O sea Áfidos de day ¿Vale? Esto Mam jeans Puta madre Que no te cuadra Lo de la camiseta de manga corta ¿No? No te preocupes Que vives en Puto Canadá Por ejemplo En plan Pues ya hace mucho frío ¿Cómo me pasó a mí? Oye Pues la ciudadérica Bien discreta Con el logo bordado Con el logo Que está bordado Y mi puta madre También es mom jeans Puta madre O sea esto Esto es oro Es muy bonita Disclaimer Harry no va con la sudadera O sea solo pagas Lo siento mucho Pero Yo pensaba que sí Entonces la compré Porque claro Contas así Pero no Pero no Pero no Y luego tiene Su super moto Es que Haroldo no tiene precio Mi chica Exacto Ay míralo Qué bella Qué bello todo Pues eso Recomendado para el concierto de Harry El 30 de marzo En Barcelona No promociona mi novio Y preguntaréis ¿Para qué quiero yo Este mojón? Pues Pues para stalkear Queremos esperar A Naya En el hotel Con la Eso es lo que vamos a hacer Porque queremos que Naya Se fije en nosotras Se ría Y se acuerde para siempre De nuestra Es que se tiene que dar cuenta De que está enhorado de mí Exacto Y Naya Que te vea Y se acerque Y se Ay no puedo Se ponga de rodillas Se descojone De tu cara En tu cara Y foto Hoy he sido yo La primera que me he levantado Pero mañana va a ser Marta Sí Pero porque voy a ver a mi novio A ver chicos Marta ¿Qué hora te vas a levantar? Pues a la hora que sea A las 5 de la mañana A ver no Tampoco te vengas arriba Aquí tenemos a Harry A Harry porno A Harry Y ahí también tenemos a Harry porno Y a Harry porno otra vez ¿Qué está pasando Marta? Pero no se ve en cámara Que está animando Pero es súper bonito Bueno vamos a desayunar Que me muero de hambre Oye ¿A dónde vamos chicas? ¿A dónde vamos? Espera espera No que lo va a explicar La guía turística A ver Señora guía turística ¿Dónde vamos? Pues vamos a The Elephant House Que básicamente Es en inglés Se dice Se dice que es donde se vende a escribir Harry Potter Lo que no es verdad Ah vaya Pero bueno La fama está ahí Es donde pasó más tiempo escribiendo Harry Potter Ah bueno está bien Pero no es el único sitio Gracias guía Esta noche te invitamos a una cerveza Entregar y vamos a ver ¡Suscríbete! ¡No puedo! ¡Pero no lo digo! Básicamente, se fue a la tumba de su amo y esperó allí hasta que murió ¡No! ¡No, no, no! 14 años, algo así ¡Qué mal! Como era un perro abandonado se supone que lo tenían que mandar a la perrera Pero entonces, como todo el mundo jugaba con él y le daba comida, etc. Pues entonces el alcalde de Edimburgo lo decidió hacer perro de Edimburgo Explica qué llave es esta Son las llaves que atacan a Harry cuando va a buscar la piedra filosofana ¡Suscríbete! 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 No os penséis que esta gente está haciendo cola porque regalan algo simplemente es que están haciendo cola para emborracharse Explica, explica, señora guía Bueno, pues, hoy es San Patricio pero este es de Irlanda Pero bueno, aquí hay muchos irlandeses barra escote se beben mucho, por lo tanto aprovechan cualquier ocasión Pero es bonito Y gratis Y todo lo que es gratis mola Exacto El merch de los días gratis Por lo tanto no podemos pagar el castillo porque se paga el merch de novia Ajá, exacto Bueno, aquí como podemos visualizar Estamos haciendo fotos de posturio de Instagram Se ve la nieve, como podemos ver Está nevando bastante Y así Marta está muy emocionada Como podemos observar Venga Marta, da vueltas La emoción de Marta es palpable Ari, baila Así me gusta, sí Ay, es que está nevando un montón Encima soy con nada, no como ¿Quieres? Sí, claro Toma, cogeme esto que no me gusta con él Vale Espera, espera Para que veas que todo es real Instagram Exacto No hay nada fake Pues ya estaría Ahora podéis ir a nuestro Instagram Ahora os lo dejaré en la cajita de información En la cajita de información Suscribiros a nuestros Instagram Y a nuestros Twitter ¿Vale? ¿Títer? Al Twitter Nada Que os dejaremos el Instagram En la cajita de información Y nos ponéis like en la foto Y que pum Y suscribiros Suscribiros Aquí, aquí y debajo Muchas gracias ¿Cuálatchas? No